Hola amigos, me siento raro haciendo esto, no soy youtuber que acostumbre a bloguear, a pesar de que se me da excelentemente bien, pero el día de hoy quise hacerlo, vamos a ir a... WESTELMANIA WESTELMANIA es como el Super Bowl de la WWE ¡Esas luchas no son reales! ¿Quién dijo eso? En fin, hay muchos que piensan eso, pero deben saber que atrás de cada una de las superestrellas hay años de preparación, condición física, fuerza, elasticidad, cómo dar un golpe, cómo recibirlo, cómo caer correctamente desde la tercera cuerda, inclusive clases de actuación para desempeñar un buen papel en el escenario. En pocas palabras, cualquiera de las superestrellas sería mejor que Alex Strecci arriba de un escenario. Ok, me estoy desviando. Esta fue la edición 35 de WESTELMANIA Y señores, en verdad, hay un mundo completo atrás de este evento. Hola amigos, me encuentro en el aeropuerto. Ya hice todos los trámites debidos. Me siento raro, grabando en un aeropuerto. Luisito comunica o los polinesios, hasta juegan así como... Y yo soy así como de... Este, y pues aquí estoy en el aeropuerto. Voy a viajar con mi manager, así es. Luisito Poppy Rey tiene manager. Hola Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí ya muy emocionado por el partido de la selección. Vamos con todos. No, pero vamos a WESTELMANIA. Ok, entonces. Previo a GRUSTELMANIA fuimos a un evento dedicado para fans de Hueso Colorado de la WWE. El GRUSTELMANIA ACCESS, en donde... Luisito Poppy Rey tendría su primer reto. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy estamos aquí en el concurso de entradas de WWE. Tenemos de todo tipo, competidores de todo el mundo se han reunido. ¡Vamos con el primero! Obviamente había gente súper conocedora del tema, por lo cual, al verme en esta situación fui a pedir consejo a quien podría instruirme para desempeñarme mejor. Conecturo. Ustedes tienen que ir en el sur y poner tu corazón todo. ¿Te gusta pelotas? Sí. Sí, más. Tal vez se vea pelotas. ¡Auuu! ¡Auuu! ¡Uuuu! ¿Tú puedes, Luisito Rey? El momento había llegado. Era el turno de Luisito King. ¡No, money talk! Y como la WWE nos dio pases para backstage, aproveché para pedirle un mensaje a mi amor platónico mintiéndole y diciéndole que estaba diciendo un trabalenguas mexicano. Tres. Tristes. Tristes. Tigres. Tigres. Ajá. Luisito Rey. ¿Qué? Luisito. Luisito. Rey. Rey. Es guapo. Es guapo. Es guapo. ¿Es eso? ¡Sí! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Dame otro! En este lado, Giovanni está representando a Boston, desde Boston. Giovanni, y desde Iztapalapa, Luisito Rey. ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Anda winner! ¡Yeah! ¡Woohoo! ¡Rino, take out! ¡Rino, take out! ¡Yo! ¡Gracias! Eres. Ya te hecha. Esa es la建ción. ¡Y la victoria! Esa es la victoria. ¡No! Uno, dos, tres. ¡Una, dos, tres! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Vesomania! ¡Una, dos, tres! ¡Lucha, lucha, lucha! Hay personas que van a la lucha libre colonial de esa que se hacen en las vecindades, en los barrios de México. Incluso hay personas privilegiadas que van a la WWE. ¡Yeah! Pero hay personas que no solamente van a WrestleMania, sino van a WrestleMania en este lugar. ¡No mames, güey! ¡Yo solicito! ¿Puedo tomar una foto contigo? ¡Claro que sí! ¿Te la tomo? ¡Sí, sí, sí! ¡Yeah! ¡Fans por todos lados! ¡Es increíble, güey! ¡Están en la cima! ¡Lo más! ¡Pásate la cabrón, güey! ¡Vamos buscando nuestros lugares! La verdad es que ya desde aquí está cañón. Estamos emocionados por ver dónde nos toca, güey. Que tal. Bueno, esta tremenda... ¡Dlegada! ¡Ajú! 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 señoras y señores estamos en la batalla triple H es que está muy cabrón triple H contra Batista quien pierda se retira así que vamos a ver que pasa ya triple H tiene su señoras y señores el evento principal era en verdad un plato fuerte ya que por primera vez en la historia de la WWE un enfrentamiento entre mujeres cerraría el evento así que si pensabas que era coincidencia que tu mamá se viera empoderada no es coincidencia, llegó la época de las mujeres, el enfrentamiento sería entre Becky Lynch, Ronda Rosé y Charlotte Flair, resultando Becky la campeona máxima del mundo mundial Wrestlemania 1, 2, 3 lucha 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 cientos de miles de millones de historias contadas a través de un ring en la WWE la mayoría con un mensaje claro no te detengas, sigue luchando si te caes, levántate que un día levantarás no tu cuerpo caído sino el trofeo por el cual tanto peleaste la cosa es que no sabes cuando vamos a pararse lucha 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 lucha